Una vez más y una vez más vuelve a ser hermosa canción Astros de Producciones Abandonado Tan solo abandonado Hoy me dices En la grama de Chico Rico y Lo Nuevo Nuevo Abandonado Hoy me dices Retirate en la grama de Chico A mi no estar Mañana el primer yo nunca veré Llorando No se lo despedirá Llorando No se lo despedirá Dejará Dejará Olvidar al mar ¡Trepende la calidad! ¡Trepende la calidad del escenario! ¡Trepende la buena razón del corazón! ¡Trepende la calidad del corazón! ¡Trepende la calidad! ¡Trepende la buena razón! ¡Trepende la calidad del corazón! ¡Trepende la calidad de la calidad del corazón! Los vamos a entrar en San Maravilla y Buenos Aires Buenavillaco, que saca por caja Abacotado, muy buenísimo Replicas y campanas y las marcas Anilas, que te crees Anilas, que te crees Yo hablo de un cerro de mirada Yo no necesito De ganar, de creer, de silencio Olvida de las marcas Y ahora, que bonito, que bonito Para la chilena Y ahora Cuidado 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 Mejor para ti Mejor para ti Mejor para ti Mejor para ti Que se vaya Que se vaya Allá Mejor para ti 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 Siempre creer Siempre creerlo Siempre creerlo Siempre creerlo No necesito 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 Absurto Maniático ¡Suscríbete!